Música Ministro Bisono asegura inversionistas extranjeros confían en RD para establecer negocios. Anuncia 850 nuevos empleos por expansión de Gildan. La empresa de origen canadiense inauguró una planta de costura con una inversión de unos 7 millones de dólares. El titular del Ministerio de Industria, Comercio y Bipimes, Víctor Ito Bisono, aseguró que inversionistas extranjeros confían en el clima de negocios de la República Dominicana durante la inauguración de la nueva planta de costura de la empresa de fabricación textil Gildan, acto que encabezó el presidente Luis Abinader junto a la embajadora de Canadá en el país, Christine Lamberti. En tanto, el director y gerente en el país de Gildan, Franklin Mast, valoró la estabilidad social, económica y política de la República Dominicana, la cual permite fabricar un producto competitivo para los mercados internacionales. Esto elevará el total de puestos de trabajo de Gildan a aproximadamente 4.800 en el país, contribuyendo así a los más de 190.000 empleos directos que las zonas francas aportan en la República Dominicana. Con esta nueva inversión, Gildan reconoce también a su vez la ardua labor que hemos estado ejecutando desde el gobierno conjuntamente con el sector privado. para seguir construyendo un mejor mañana. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, hemos tenido la oportunidad de aportar a seguir juntos avanzando y siguiendo un ejemplo para el país, no solo en la región, sino también en el mundo.